Hola, soy el ingeniero Luis Anibachu, me gusta caminar, para mí es fundamental, para mantener el equilibrio en general, me gusta también una buena comida, mis hijos, el club más poderoso de la república, que es el único que nos lavó la cara, que es el de Olimpia, por supuesto, mi profesión, soy ingeniero agrónomo, me gusta estar en el campo, me gustan las mujeres, especialmente si son bellas, las odian a las feas y a las gordas, me gusta visitarle a mi madre, que el próximo 2 de junio cumple 95 años, y eso, quiero disfrutarla en vida, me gusta estar con mis amigos, me gusta mucho después del almuerzo, el té caliente, viajar, viajar mucho, especialmente acompañado porque por más Europa, solo es muy triste y me gusta Miami, porque es completo, me gusta en verano Punta del Este, por la seguridad.